Así es, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo desde la comisaría Santa Felicia en La Molina, donde se encuentra detenido un tiktoker que acosaba a universitarias bajo el reto de beso o cachetada. En un video que este sujeto publicó en sus redes sociales se podía observar cómo obligaba a una menor de edad a besarlo. Incluso se propasa con ella, Nicolás. En primera instancia la menor se negó a grabar este tipo de video, pero el sujeto la acosó hasta lograr su objetivo. El coronel Walter Ramos Gómez, jefe de la división policial S2, nos da mayor información sobre esta modalidad que aplicaba este sujeto. Escuchemos. Sí, esta es una persona que funge de tiktoker porque a las finales, si bien es cierto, en algunas oportunidades las personas acceden a su pretensión, en algunas no, con esta mozonada que le denomina beso o cachetada. Pero en esta oportunidad la menor no quiso acceder y él le insistió, la persiguió y por esto es que ella denuncia y se procede a su captura. Este video del que habla el coronel de la Policía Nacional fue grabado al interior de una reconocida universidad femenina. Este tiktoker se las ingeniaba para vulnerar la seguridad y poder captar a estas alumnas. Escuchemos los que nos comenta el coronel Walter Ramos. Claro, hemos podido ver en su red social que se pasea por todas las universidades. Entra la Universidad de Lima, entra acá la Unife, y así nos humo sonada del beso cachetada. Bueno, a veces es una vulneración de seguridad de la universidad, de las universidades, porque solamente ingresa con su DNI, haciendo ver que va a ser un trámite. Y sin embargo la universidad no coteja la información, no sigue al visitante y este pues se pasea como Pedro en su casa. Nicolás, esta persona fue identificado como Renato Peralta Arellano, de 23 años, quien permanece detenido aquí en la Comisaría Santa Felicia en La Molina. Asistantes, precisamente fue trasladado para realizar las diligencias de constatación domiciliaria. Será también denunciado por el delito de acoso sexual. Informó Pablo Francia para Exitosa en Lima en los 95.5.